Una nueva audiencia del Consejo de la Magistratura se frustró esta tarde, no se logró llegar a una terna para designar al juez que ocuparía el juzgado, que tiene que resolver la objeción que ha hecho el grupo Clarín sobre la ley de medios y el ministro Alak dice que hubo una conspiración. Estamos con este tema, con el tratamiento en vivo. Fernando Alonso, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juan, Cecilia. Sí, aquí estamos en Libertad al 700, aquí en las puertas del Consejo de la Magistratura. Fue una jornada de mucha tensión, de mucho nerviosismo, de posturas a favor y en contra de la ley de medios, pero por sobre todas las cosas parece mentira, ¿no? Pero un órgano de la Constitución como es el Consejo de la Magistratura, desde que la Corte Suprema dio visos claros y le puso un tiempo a una cautelar que suspendió por 3 años, el artículo 161, que abraza directo a quien incumple más quizás de todos los grupos multimediáticos en la República Argentina con la ley de medios, que es el grupo Clarín. Desde ese momento, desde que dio visos la Corte de poner en marcha la ley en su totalidad, el Consejo de la Magistratura no pudo nombrar un juez en el juzgado civil y comercial federal número 1. No lo ha podido hacer. Es más, las ternas se han elevado. La jueza que propone el costado oficialista del Consejo de la Magistratura, tuvo una votación favorable que inclusive apoyaron los consejeros de la oposición. Pero desde que la Corte dio visos de implementar en su totalidad la ley de medios, este concurso no pudo llevarse adelante. Entonces, la Cámara Federal nombra directamente un juez surrogante, como lo hizo la semana pasada con Tetamante, un juez jubilado, que lo hicieron nada más que dos personas. Ahora, hoy a la mañana, casi como sabiendo que no iba a haber cuoron a la tarde, ¿cómo sabía la Cámara Federal que no iba a haber cuoron a la tarde? Porque ya durante la mañana la Cámara Federal nombra a otro juez. Pero este caso es el juez de trámite, que no puede hacer nada con relación al artículo 161, pero puede decir, espídase rápido un juez surrogante. ¿Cuándo? El 18 de noviembre. ¿Sabía la Cámara Federal porteña en lo civil y comercial que no iba a haber cuoron a la tarde? Bueno, el juez que nombró hoy es de apellido Torti y tiene 79 años. Pero por todo esto que acabamos de plantear y explicar, estuvo aquí ofreciendo una conferencia de prensa el Ministro de Justicia, Julio Alaqui. Y esto decía... Nosotros creemos que estamos en un momento gravísimo porque una ley que tiene un nivel de consenso legislativo enorme, como ha sido la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que es que va a marcar un antes y después en el afianzamiento del sistema democrático en la Argentina, no pueda ser evaluada por jueces de la Constitución, jueces que surjan del procedimiento del Consejo de la Magistratura que dice la Constitución. Nos asombra que los representantes de la Unión Cívica Radical, partido que se jacta de defensa del sistema democrático, sus representantes en el Consejo de la Magistratura, bloqueen la posibilidad que un concurso que ellos mismos han avalado, no sea aprobado. Nos sorprende también que quien es hoy el Vicepresidente de la Cámara Civil y Comercial Federal, el doctor Recondo, que tiene en su Cámara cinco juzgados sin cubrir sobre once, venga al Consejo de la Magistratura con la actitud de bloquear la posibilidad que se designen jueces de la Constitución. Nosotros pretendemos hacer pública esta consideración porque esta situación afecta al pueblo argentino, no afecta solamente a la vigencia de una norma más, afecta al pueblo argentino y esperemos que los consejeros de la oposición reflexionen y acompañen con su voto la posibilidad que en la Argentina tengamos jueces de la Constitución máxima en juzgado, donde tramita una de las causas más importantes que hace el financiamiento del sistema democrático argentino. Bueno, en definitiva, una de las cuestiones en las que se centra el ministro Alak tiene que ver con que quienes en su momento, digamos, acordaron con total transparencia esta situación, ahora bloquean la posibilidad de nombrar a los nuevos jueces. A la terna. Y Fernando, aparte de la voz del Ministro de Justicia, ¿qué otras voces escucharon? Bueno, los consejeros que estuvieron. Mirá, faltó solamente un consejero para que haya quórum. Tenemos 13 miembros en el Consejo de la Magistratura, se necesitaban 9, hubo 8, y directamente el que faltó fue el consejero o uno de los consejeros fue cercano al oficialismo. El oficialismo está diciendo, nosotros tenemos una jueza que ha aprobado, que ha tenido 38 puntos por la afirmativa sobre 40, y que ahora se está bloqueando. Por eso, no vamos a someter la posibilidad de que salga otro juez. Pero sobre este tema hablaron Aguad, diputado nacional e integrante del Consejo de la Magistratura, y también Hernán Ordinales, que es integrante del Consejo de la Magistratura, con una postura contraria a la de Aguad. Vamos a escucharlos. Ellos no tienen el número para aprobar la terna que pretenden aprobar, y razón por la cual la han levantado a la sesión. ¿Qué significa esto? ¿Qué va a pasar con la terna? ¿Vuelve a comisión? No, no, no. Tendrán que convocar a un nuevo plenario. Pero mientras la situación siga siendo la misma y no cambie, ellos no tienen el número suficiente para aprobar ese concurso. Yo, personalmente, no estoy dispuesto a aprobar una terna que signifique avalar un juez que no sea autónomo para resolver una causa tan delicada como es la ley de medios. Lo que están impugnando en este momento, al final del concurso, es una supuesta vinculación política de algunos concursantes, cosa que me parece absolutamente inconstitucional y antirrepublicana, porque tachar de pertenencia política a un concursante y que por ese motivo debe ser desechado, me parece absolutamente indigno, antidemocrático y antirrepublicano. ¡Gracias!